hola qué tal amigos de flotillero bienvenidos una vez más a flotillero tu canal de noticias con flow y si señores como ya lo pudieron ver en la miniatura descripción y título como siempre les digo para que ustedes estén chequeando y sepan de todo lo que vamos a hablar tenemos hoy temprano el noticiero más tarde le traigo más noticias y más tarde le traigo otro noticiero para que así disfrutes hoy un domingo y te enteres de todo 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 absolutamente todo lo que está pasando en el género urbano pero obviamente tiene que ser varios vídeos para que así no te aburra y vamos a empezar de una vez hoy si hay algunas polémicas algunas que no otras que sí pero ahí lo tienen y ya ustedes saben pero vamos a empezar en esta oportunidad con carol g porque ya como yo se lo he traído con todos los demás artistas parece que ya están anunciando conciertos de esto y lo otro este batón y de todo de todo de todo de todo así que vamos a ver qué dice la bebecita que se va a presentar creo que la semana que viene así que bien atentos entonces con esto bueno para lo que tenga en miami y quieran ver a la bebecita parece que la semana que viene entonces va a tener su concierto así que bien pendientes a las redes de ella que seguro por ahí va a estar anunciando lo otro que si tenía súper tiempo y tengo que decir la verdad tenía súper tiempo que no publicaba venecia nada de eso pero como ustedes son bastante y yo siempre tengo que agarrar de aquí y allá pero bueno me pareció interesante me gustó esta canción así que vamos a ver la última publicación que haría alvarito díaz y yo creo que está bastante buena para que le den su apoyo también y podemos ver que le escribe lo siguiente y coloca presente y futuro en la calle junto al babysito llane y sayon así que vamos a escuchar un cortecito de esto sé que te han fallado pero quiero que me escuche sé que te mueres de las ganas no las luches están engañados pero y que les pareció no les pareció le gusta no le gusta pero ya sabes que si le quieres apoyar que me gustaría que lo apoyes ve para allá para sus canales oficiales que le mete bastante y es uno de que yo creo que está como olvidado y tiene súper 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 talento otro que vamos a meternos un momentico en el mundo del rap y mudarnos un ratito para venezuela mi país que es que la canción está brutal lo más seguro es que yo les haga una vídeo reacción y no me importa si me meten un copyright pero en este sí nada más le voy a poner un cortecito es apache que sacó un pedazo de tema señores un pedazo de tema yo nada más le voy a poner aquí como que nada más un cortecito para que les dé a ustedes más ganas de escuchar así que vamos a ver esta publicación que haría el apa y escribe lo siguiente y coloca voy sin apuro y te lo juro que esto si promete 90 disponible en mi canal de youtube agradecidos bueno y le manda todo y por cierto varias gente del mundo artístico le mandó todo fuego y vamos a escuchar un entonces un cortecito de cómo suena esto 90 de apache no dicen tú más baby llegó el plato fue bueno señores de verdad nada más se lo puse ahí porque yo creo que hoy le voy a hacer una dirección a ese tema porque es que está brutal brutal ya lo escuché todo pero bueno si tú quedaste así con esa misma gana voy para los canales oficiales de apache y puedes escucharla toda completa creo que trajo como que todo eso de los 90 para con una pista con un sonido de hoy 20 21 así que está brutal otro que no para de trabajar ojo sear como dicen en puerto rico es farruco que tema tras tema de atremate tema así que vamos a ver último que está haciendo el cángale y podemos ver que bueno ya tiene un tema también en el aire y valga la redundancia porque si se llama el tema también con steve walkie y dice aire de hecho me pareció interesante que tiempo le escribió ahí carlos te estoy llamando debe ser que quiere hacer una canción con farruco pero bueno vamos a escuchar un cortecito de este tema quiero perderme contigo ya lo pudieron escuchar y de paso también tiene otro que está promocionando el mismo farruco y dice oh my god o omg no lo están viendo venir porque está muy adelantado y vamos a escuchar entonces cómo suena este oh my god otro que también ya tiene casi todo listo para su lanzamiento yo creo que iba a ser ahorita en mayo él más o menos lo había anunciado es alex gárgolas que sería su último disco de reggaetón por así decirlo creo que se iba a llamar a gárgolas forever bueno vamos a ver las siguientes publicaciones una que tiene con arcángel que le gusta bastante y luego también algo de un vídeo ahí de dar el que parece que fue el que le grabó el intro y podemos ver entonces que en esa publicación primero escribe con arcángel y dice uno de mis temas favoritos de arcgolas forever vídeo pronto por la ciudad arcángel la mara y luego hace esta otra publicación donde dice la bestia descontrolado matando dar el descabronando la intro de gárgolas forever y los g4 nos tienen que mamar el bicho con la intro que va para la calle y el vídeo más bélico en la industria de la música urbana y esto me parece interesante porque siempre gárgolas de verdad nos impresiona con el tema de los vídeos y siempre es como todo bélico todo oscuro todo dark así más o menos como lo dice vamos a escuchar que tiene que decir aquí el mismo daré el video cabrón a las redes comprometiéndome cabrón no le voy a dar promo a tu canción y segundo no va a salir mi verso el rapero más cabrón es el universo cabrón no tengo el como yo voy a tener un leto si yo me encontré un mercedes cabrón sin hacer un party bueno y al parecer se viene de verdad bueno ese tema o esa intro de gárgolas forever me gustaría muchísimo de verdad escuchar ese álbum pero bueno lo cierto que ya debe estar pronto pronto por salir a la calle otro que siempre hace publicaciones que me llaman poderosamente la atención ustedes saben es el loco humilde y real que parece que como que no le gusta tener falso bueno a nadie le gusta tener falso de su lado pero bueno vamos a ver la siguiente publicación como lo pueden ver él siempre se la pasa es así fumando y escribe lo siguiente pero es feliz eso lo bueno escribe lo siguiente y dice el que dude de mi lealtad que nunca camine conmigo loco humilde y real viene música nueva y de hecho pucho le hice una planchita y nos fuimos y dice comenta si quieres música nueva y con quien quieres fit puñeta solo mis fans de verdad puñeta los leo y bueno hay más o menos siempre siendo loco humilde real como se le dice tenía otros vídeos pero de verdad yo creo que están como subidos de tono de john z pero si quieren ver más o menos él porque ahorita tiene un como un evento de fumar y todo eso para lo que sean fumar fumadores y bueno pueden chequear entonces las redes de john z otro que está como colado aquí pero creo que era pertinente ponerlo esto cuyo es la que salió como súper cansado de último concierto que tú así que vamos a ver qué tiene que decir el príncipe con su vuelta a casa ya sea cual tengo justo la pasamos cabrón gracias hermano y ahora vamos a entrar en el tema de que ustedes lo llamó la atención quizá la miniatura el título no sé es mike tower que hizo una publicación que no encontré cuál fue el problema pero lo más seguro es que el dj que legal que todos los conocen me imagino porque es súper famoso trabaja con muchos artistas de la súper élite bueno ya ustedes saben cuál es más o menos él no sé si porque él baila mucho y tripea mucho en sus redes sociales traté de encontrar el vídeo pero lo encontré y al parecer él como que le estaba diciendo a alguien que cuál era esa persona que estaba cantando ahí y esa persona que estaba cantando era jonkin es decir mike towers y mike tower como que le hizo un vídeo respondiendo que para su próximo álbum a dj calé tiene que estar sí o sí él para que luego no se esté preguntando quién es el jonkin o quién es mike tower puede ser quizá un poco molesto lo hizo pero también a su vez lo está haciendo estratégicamente para que lo metan ahí y esto quizá le da otro escalón más porque ustedes saben que últimamente el mickey o mike está rompiendo durísimo así que vamos a ver la siguiente publicación para que ustedes me entiendan mejor y como lo pueden ver ahí en su pantalla mike tower escribe lo siguiente y dice díganle a dj calé y como pueden ver lo etiqueta y todo y dice que necesita al jonkin en uno de sus proyectos para que no adivine bueno ahí es porque es por eso lo estoy diciendo para que no adivine de repente una canción que estaba escuchando y la estaba disfrutando dice like mike a solo días los amo y bueno vamos a escuchar el mismo vídeo donde él habla sobre eso bueno y ahí lo tienen señores que te parece que tú crees que si lo meta que no lo meta yo creo que sí podría meterlo porque bueno él ha trabajado con farruz con todos ellos y está muy cercano y obviamente los números que tiene hoy en día mike tower seguro en día que él los los ha visto otro ya como para ir terminando es rey aunque ustedes saben que tuvo una pelea bueno los boxeadores la cantante pero estuvo practicando lamentablemente perdió le dieron bastante pero bueno él como que lo agarró de una manera positiva así que vamos a ver el siguiente vídeo y me parece bastante interesante como lo agarró y se la disfrutó pero parece que de hecho hasta aquí no va a llegar su vida como boxeador que quiere más y bueno podemos ver entonces que el mismo rey con que escribe lo siguiente y dice yo siempre gano hasta cuando pierdo y muchísima gente por supuesto se la está dando ya haga papi usted es un duro maquibua de hecho chente le dice respeto y vamos a escuchar entonces el siguiente vídeo después si no aguantado rounds como yo me dieron me dieron perro como le dije lo agarró de verdad para para disfrutarlo y aquí vamos a ver otros vídeos también donde él estaba pasando súper me sentí como un niño secretar porque en este momento hoy este de los momentos más felices de mi vida colombia y de verdad se disfrutó su pelea y bueno aquí eso sí no creo que se lo haya disfrutado ahí pudieron ver entonces quizás lo ponemos una vez más para que ustedes lo puedan apreciar bueno y ahí ya más o menos fue como quedó rey con después de eso pero bueno lo cierto es que se disfrutó la pasó bien y lo agarra de una manera positiva y para no irnos con golpes peleas y todo esto negativo vamos a ver qué tiene que decir la caballota y como pueden ver la caballota escribe lo siguiente y dice los grandes cambios suceden a partir de un estoy hasta la coronilla y yo creo que eso es verdad tú has cambiado a veces cuando dice no estoy hasta la coronilla y así cambia o estoy hasta el borde bueno dejame aquí debajo en los comentarios que te parecieron toda la noticia cuál te gustó más qué opinas de cada una de ellas recuerda si no te has suscrito suscribirte 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 dale a la campanita comparte este vídeo con tu pana primo hermano noviajamente con todo el mundo ya tú sabes para qué para que el blog los acompañe